¿Quieren saber qué pasó con Jesús en el Viernes Santo? Después que lo arrestaron en el huerto de los Olivos y lo tuvieron preso toda la noche, lo llevaron por la mañana para hacerle un juicio. Y ahí, a pesar de que él era inocente porque era el Hijo de Dios, lo condenaron a muerte en cruz. Pilato lo hizo azotar. Le dieron muchos latigazos hasta quedarse cansados. Le pusieron una corona de espinas diciéndole, esta corona es para ti, rey de los judíos. Este día recordamos la pasión de nuestro Señor y la crucifixión. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. El Señor hizo Gracias.